Tu me dijiste que perdimos el tiempo Yo te diría que aprendimos a andar Tu me diría que salimos perdiendo Yo te diría que no importa ganar Y ya he dejado el miedo atrás No te quiero escuchar De la vida quiero más Y ya yo salí Destino Madrid Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Y ya yo salí Destino Madrid Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Y aunque lo malo esté en la realidad Seguir adelante esa es mi verdad Tan solo necesito la oportunidad Me fui para Madrid Nadie me va a parar Ya he dejado el miedo atrás No te quiero escuchar De la vida quiero más Y ya yo salí Y ya yo salí Destino Madrid Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Y ya yo salí Destino Madrid Y ya yo salí Aunque el mundo esté cambiando Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Y ya yo salí Tú me dijiste Tú me dijiste que perdimos el tiempo Y ya yo salí Yo te diría que aprendimos a andar Tú me diría que salimos perdiendo Tú me diría que salimos perdiendo Yo te diría que no importa ganar Y ya yo salí Destino Madrid Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Y ya yo salí Destino Madrid Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Aunque el mundo esté cambiando La música sigue sonando Aunque el mundo esté cambiando, la música sigue sonando